Santo Dios, miren amigos Mira, voy a saber Mira vos Vos siguiendo, lo vienen a nuevo Pero por qué lo vienen enseñando, pues a ver Si, si, si Si, 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 si Tu ley, vos a ver que Pues, esa Vos y Saber vos, pero Pero por qué puedo o qué Mira, porque Si, si Pero vaya que, vaya que no lo pararon ahí en la calle Si no es malo que se haya levantado ya o No, porque de... saber No, hombre, es que no venía atrás de un solo Y un solo, un tatáneo, ajá Solo escuché, te dije, pero no faltó mucho Y la chuta, ya lo han sido atrás de uno Si, mira vos Saber que quieren, vos Es que nosotros estamos aquí Encuacinados, mira, mira Saber que están viendo, mira Están viendo acá Pero por qué, porque lo venían siguiendo y una vez vos Saben No, hombre, no sabes que se mira de allá Afuera, afuera, pero si nos vamos para afuera Nos van a ver, aquí no nos miran Sí Porque estamos en la ventana ¿Sabes por qué a mi compañero conocido se me para el tele? Sí, a mi no ha hecho... Si puede, es que da miedo Sí Saber que gran tachuela ha de ver ahí Gran clavo que tiene ¿Será que clavo se metió en su moto? Tal vez por eso lo pararon No, no O ves si no se pasaron a alguien O por qué, si lo vienes siguiendo es por algo Sí ¿Va? Sí Porque las policías de un solo venían detrás Es que detrás de él venían y lo siguieron Mira, se está tocando el pico Sí El pico pues El pico pues El pico pues Ajá Mira saber que ya le están haciendo Mira, está, ajá Pero son dos ¡Ay, pues! Un William, madre ¿Qué? El noé, ah si el noé tenían allá atrás Saber que le están haciendo Mira, mira Los papeles están... Ajá, los papeles Sí Sí, los documentos Sí Es que si no querrían los documentos también Pero por qué, güey Pero allá atrás lo tienen los mismos policías Allá atrás están bajas Sí, porque ahí no se pueden enfocar No Porque estamos lejos también Ninguno puede ir a ver porque no Está... Sí Decorado Saber Mira, mira Mira Mira, mira Mira Mira, mira Se montaron. Bueno, bueno, nada, muchachos, pero... Ay, gracias a Dios, te fueron. Muchachos, nos vamos a montar. Sí, sí. Ay, yo me presento en el pie, muchachos. Ay, me agarra nervios. Bueno, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estaba. ¿Te venían siguiendo a la policía de un solo? ¿Entraron a un video? Ah, sí, amor. Por un asunto. ¿Qué fue un asunto? Pues la gran puchica. Ah, muy chido. ¿Por qué no? ¿Vos, hombre? ¿Hay serio problema ese? Ah, es que nosotros estamos aquí cuando viven un solo. Entraste vos y atrás venían ellos detrás de vos. ¿El caballo de bocachos? Sí, es que cuando nosotros vimos un solo pararon y fuimos a ver. Yo, 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 arreglado estaba ahí. Para hacer otro video, dije. Sí, sí, sí. Cuando escuché que entraban corriendo ellos. Había una moto veniendo ahí, pum. Pero no le hicieron nada. No, porque son poli. Me están olvidando. No, yo vi que atrás del carro, atrás del carro te tenían, no te hicieron nada. No, no te hicieron nada. Es que es por un pequeño detallito. Pero ustedes ya saben de dónde vienen, bueno. Sí. Ahí sí que no podemos hacer nada, pues ni no, bueno. Están dando información y todo. Ahí ya se aclareó un poco, bueno. Pues sí, te miras asustado, sí. No, bien. No, bien, aunque lo leguen, no. Sí, sí, sudándose, mira ahí que está. Está sudando. Está porque de un solo entraba. Cuáate. ¿Qué hay? Ahí estaba la poli preguntando por Boris. Mira que venían detrás. Detrás, no, venían la poli, iba. Sí. No, yo veo. Nosotros no estamos en directo al tránsito. Sí, nosotros íbamos a ir a ver allá, pero no se podía tampoco abajo. Cabal. ¿Dónde saben ustedes que nos vieron? Aquí ven. Aquí en Nandi y ellos salieron rápido y cuando vi, cogieron. Sí, vos. Pero enfocaste bien, claro, para allá no. Y no, aquí estábamos viendo, pues, cuando estuvieron parados ahí con vos. Y te estaban haciendo mates diseñando el carro y te llevaron para atrás a ver qué cositas te hicieron allá atrás también. Mirate que... ¿Qué cositas te tocó? Una denuncia anónima. ¿Ah? Una denuncia anónima. ¿Vos, hombre? Sí. Sí, monta un poco yuca. Pero igual, ¿qué se puede hacer? Si lo ha hecho, ya está hecho. Y no hay aquí la paga. Denuncia anónima. ¿Verdad? Cumplicito. Y ahí sí no se puede hacer nada. ¿Vos, ¿no? ¿No hay mensajes, hermano? No, a los que les hablé aquella vez. Y muchos dijeron que eran casajes y montaban mía. Para la mal, ¿por qué te parecen a buscar hasta la casa? Yo digo que es hasta los documentos que se han visto, fíjate, en el video, tal vez. Pero te hicieron seño, ¿por qué te paraste? Pero porque, ¿y una vez entraron? Que si cabal de entrar me vieron, cabal no me hicieron seño, entonces vine y yo paré. O te venían siguiendo, tal vez. Entonces son policías, pues te detienen, tienen que parar uno. Pero si es otra parte de la maquinaria, que eres de policía, yo no paro. No, no, no. Más bien el carro lo deje encima. Que son policías, hay que respetar a Lea. Sí. Es la autoridad. Yo pensé que traerlos con la chica. ¿Sí, vos? Sí, mi amor, eso está, yo ya ni allá a dónde meter. Yo no me quiero ir. Pero si es... Es que ellos iban a entrar para acá, pero la cargada fue que haya pared, no va a ver la entrada de una vez directa. Cabal de montaña. Ah, sí, sí, sí. Así lo escuchó. Ajá. Pero, ya miren, se me quitó el mío. Es que lo que agüeva es cuando están en ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se le pararon su pelito. Cagando, no, en el baño. Sí. Si no estaba. Sí, me había un papel que era colgado ahí atrás. Mira, por ahí me quedé aquí. ¿Qué, qué, qué onda, yo? La poli venía siendo los nueve. Sí, la poli, allá está, la pararon. Y nosotros ya que estaba. Ya ni el carro pagó el nueve. ¿Ya no? El susto. Ahorita nos quedó andaba allá. Sí, hombre, si, nos quedó andabas cagando, lo pararon a él. Ya, pues, dale, estás cagando. Vuelta. ¿Cómo estás cagando? Pues, espantaron la canela. No, cabal, salito. Salito, salito. No, porque él ya había estado viniendo. Ya, se me hagan. Alá, vamos a decir, mucha, quiere ganar, pero igual hay que... Ay, sí, está muy asustado. Ahorita te voy a abrazarnos, ¿eh? Ahorita te voy a abrazarnos, espérate. Ya le bajé la tilapia que traí. ¿Ah? ¿Lo trajiste? Sí, hombre, hay que cocinar los loguitos. La tilapia. Pero qué agüabón, bicha. A mí hasta el hambre se me cantó. Sí, porque viene un solo de atrás, ¿no? Sí, vos, es que ellos solo venían, vos. Si no hubieran entrado directo, entran ahí. Sí, entran directo y cabal, lo miren. Hay que espantar un poco, bueno. Ya. Está temblando, ¿no? Sí, sí, es cierto. Está bobo mucho. Sí, pero yo me quedé admirado porque lo meten y le traen chupiendo. Vienen a traer a Toñita. O sea, ¿la Toñita acabas de asustar? Tomó. Por humillar a la ché. Pues la niña. Sí. Por humillar a la niña. Todo por la ché, dígucho. ¿Qué es eso? Pero no flungamos, ¿eh? Sí, también. ¿Bien? Nosotros tenemos nuestra edad ya, pues, muchachos. Por ejemplo, les puedo decir que tengo 14 años. Tal vez ya tengo la cara de este cungo mal, pero... Pero fíjate que hay veces... No, es que mira, pues, hay ocasiones de que la mara, vamos, la gente. Algunos. Sí. Mira, algunos que por pena, vamos, hacerse ver pequeños, pero dicen, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 19, vamos, ¿cómo voy si yo? ¿Cómo te voy a decir yo tengo 15? Y por ocultar mi edad, vamos, como que en él, vamos. Ah, el camarada. Un saludo para ahí, Tono, mi cuate. 15, ¿viste? No, hay personas que ocultan su edad, vamos, ¿eh? Hay uno que te ocultan su edad. Sí, hay uno, sí, yo llegué a conocer. Ah, la vergüenza, su madre, vos. Sí, vos, esa sí, a... Más la... Más la madre. Toma mi mamá, mi mamá, ¿eh? Sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Si mi mamá está con dientes y sin dientes, pues todo muy... Todo es mi mamá, era mi trío. Bueno, a ver, hasta los papás. Sí, porque hay patojas que les da vergüenza ver a su mamá en la par. Sí. Porque si es mi mamá, es lo más hermoso. Que ella me dio la vida. ¿De qué? ¿Qué hicieras con tu mamá? Así lo hicieras de menos también. Ah, no. Va que no, va. Tu mamá puede ser chaparrita, pero es tu mamá. Sí, es mi mamá. Tu papá puede ser puro fotito, pero es tu papá. Es cierto. Puede ser el cuate, pero ahí pasa. No, hay muchas interesantes que el papá de uno es el papá, y pues, ahí quieren, no, 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 no. ¿Hay un des? Bien. ¿Más esas caras? ¿De verdad? Ajá. Ajá. Pero bueno, entonces, lo bueno que no pasó nada grave y no se llevaron al noé. Sí, pues, sí, eso es una información que yo quisiera decirlo acá, pero todavía no se puede decir. No se puede decir también. Sí, claro. Sí, claro. Se va a estar aclarando todo el techo. Sí. ¿Verdad? Pero sí está duro, porque se miró que sí te venían siguiendo. Entonces, gracias, amigos. Adiós, adiós, bendiciones. Bueno, vamos. Adiós.